Hoy vinimos a Poliplas, doblemente resiliente, y quiero que nos acompañen para que vean todo lo que hacemos aquí para la producción, consumo local, industria nacional y exportación. Nos sentimos muy orgullosos de haber recibido al ministro. La verdad es que pudimos intercambiar de manera muy proactiva muchas de las cosas que se han logrado y los retos que tenemos. Y yo creo que ese es el camino, lo de la alianza público-privada, a lo cual creemos muchísimo en ello. Y cómo podemos trabajar juntos para salir adelante y salir a la nueva realidad del mundo. Y yo creo que eso es algo que realmente con el ministro nos sentimos muy cómodos y muy transparentes hablando sobre esos temas. No, es la primera vez que viene un ministro a visitarnos, especialmente para hablar proactivamente de temas de tanta importancia para Viesco, pero principalmente para la República Dominicana y cómo podemos trabajar juntos para lograr muchas de esas cosas. Mi nombre es Manuel Díez Cabral y somos parte de la Ruta Industrial.